Hello, hello mis amores, bienvenidos a mi canal En el día de hoy yo les voy a estar dando un videito de los looks casuales de Jennifer López Así que por favor no se olviden de darle like al video si les ha gustado Y suscríbanse si son nuevos Así que ahora vamos a empezar con el videito Este fue uno de los primeros looks que yo elegí de Jennifer López Super sencillo, super casual, bien urbana Ella me encanta, como ella se viste siempre Este es el siguiente, también super sencilla Este es el número 3 Este es el siguiente chicos Algo si hay que decir, cualquier ropa que Jennifer López se ponga se la ve super bien ¡Gracias! ¡Gracias! Me encantan estos pantalones negros En esta foto como que ella no se veía muy contenta Pero como quiera el look se le queda super bien ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! Me encantan los jeans Ella y las self face Bueno mis amores Este ha sido el último look que yo elegí para ustedes Espero que les haya gustado el videito Denle like si les ha gustado Suscríbanse si son nuevos Y nos veremos próximamente en un nuevo video Bye